Música Por ejemplo, esta es una canción que yo, bueno, soy muy jovencito la mayoría, pero en aquella época que había televisión en blanco y negro, y salían los grupos a tocar de verdad, y había un grupo del que yo aprendí mucho, y los de mi generación aprendimos mucho, porque esto va por generaciones, ¿no? Los chavales ahora tocan mejor la guitarra que nosotros, sus hijos tocarán mejor, y así, porque todo va siendo una especie de torre que se va haciendo, ¿no? Y nosotros tenemos mucho que agradecerles a los grupos como Los Canarios, como Los Brincos, como... En fin, y hay un grupo que a mí me gustaba mucho que se llama Lone Star, que eran muy rockeros, hicieron esta canción en español, la verdad es que las adaptaciones en español eran muy malas, pero sobre todo quien hizo famosa esta canción fue un grupo llamado Los Animals, famoso por la casa del San Naciente, pero que era una versión, pero una versión cojonuda, que se titulaba No quiero que me alimenten al interpretes, en la letra dice, tía, yo sé que a veces cuando las cosas van mal parece que soy muy malo, pero solamente soy un alma que tiene ganas de hacer las cosas bien, así que, bueno, más o menos la letra dice eso, y así, ya. ¡Gracias! 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 Crucen siempre la moneda, a un invierno gélido y oscil, le sucederá la primavera y no desisto de encontrar al hombre de las nieves. Y que me digan dónde estás, la entrada Shandrila, Llegaré a la cima ni montaña y no tendré que vivir en soledad las estrellas de la Vía Láctea. En cada noche allí me acompañará. Bueno, los que conozcáis el disco de Guerrero en el desierto, el primer disco que se sale en solitario es el del varón flojo. Ahí está maestro puta madre. Ahí está, en ese tiempo está. Ni de ver este. ¿Cuántos cojones? Dígase el día de como vuelvo. Y un palito. Y un palito, ¿ves? ¡Un palo, un palo! Y de mi papá le ha hecho un palo. ¡Un palo, un palo! Bueno, está seguro. Yo siempre que empiezo con esta canción, se oye. A ver si me desfraudáis. ¡Ahhh! 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 El sol subió en el fishbowl, año después de año Riding over the sandal ground I'll be found, the sandal fears Wish you were here Well, I'm going to play the last one and let's move on to the group that is called VEGON The last one, I'll do the last one Well, you're fine, right? Well, you're fine, right? Okay Well Well What do you want? No Normalmente esta canción no está por sentado en un taburete de los pubs Y aquí de pie la verdad es que es un poco como así Pero bueno, alguna vez ha venido Se trata delante Ampli ¿Dónde está? 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 La vida cuenta una historia Que un dios derriba y gritó El drama de los hermanos El justo y el traidor Amén, tranquilo y cobarde El siervo de su señor Nair, que no entró en el juego Y que se reveló Adiós 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 Adiós